Él nos manifestó que está abierto al diálogo, de hecho va a formar una comisión, una mesa técnica con el grupo de las comunidades y los colaboradores para darle esa respuesta que ellos necesitan, por qué la corte se está argumentando de que no se dio esa. Tuvimos una muy buena aceptación por parte del presidente de la comisión y esperamos que él, después de todas las denuncias que hicieron los comunitarios, pues pueda darnos una luz en esta oscuridad y en esta crisis que hay. ¿Solo su nombre? Maño Aral, representante de la empresa. ¿Qué esperan para el 25? Pues esperamos que sea una resolución favorable, no tanto para la empresa, para las comunidades que viven en el store, que han sido por años beneficiadas con la minería, desde más de 70 años que la minería funciona en el store. Entonces esperamos y hacemos un llamado a los magistrados para que se dé esa resolución favorable. Para que no afecten a más de 3 mil trabajadores que tienen y a más familias que viven en el store. ¿Vienen comunitarios para el 25? Por supuesto. Bien, ya vemos aproximadamente entre colaboradores y comunitarios, más de 500 personas quieren venir más. Hemos tratado como empresa de mantener la paz. Si usted ve, no están bloqueando ninguno para evitar esa confrontación. Pero quieren venir y allá en el store quieren manifestar también el hecho de que por qué se está parando la operación. ¿Ustedes han argumentado que sí se realizó la consulta? ¿Se realizó en los municipios que menciona? ¿Se realizó en los municipios que mencionan? ¿Se realizó en los municipios que mencionaron? ¿Se realizó en los municipios que mencionaron? Por supuesto. En el 2005 se realizó una consulta basada en la reglamentación que existía en el store. En el 2018 se lleva a cabo la actualización de esta consulta. Participa el alcalde, participa desde el Ministerio de Energía y Minas y las organizaciones del store. De hecho participan las comunidades legítimamente reconocidas en el store, de Pansos y del store. Entonces eso es lo que a ellos les llama la atención. De que el abogado que está interponiendo este amparo manifiesta de que comunidades de Alta Verapaz, comunidades de Fetaú, existe un informe de un estudio de impacto ambiental, el cual manifiesta dónde está, qué comunidades tienen el área de influencia directa y cuál es el área de influencia directa. Entonces está muy claro en eso. Las comunidades, el store es un pueblo donde no necesita de una consulta escrita. Ahí la consulta es diaria, diaria, porque hay que consultar a los pueblos de todo lo que hace la minería. ¿Por comunidades reconocidas? ¿Quiere decir que hay comunidades que no son reconocidas? No, cuando te hablo de reconocidas es porque hay un grupo que interpone este amparo que no son reconocidas por las comunidades como sus representantes legales. Aquí hay comunidades, representantes líderes que son electos en asamblea. El grupo que pone el amparo no representa a las comunidades. De hecho el amparo lo interponen con forma, con actitud personal. Nuestros amparos que pusieron nuestras comunidades es a título de comunidades, comunidades y no a título personal. No puedes pedir que hicieran una minería a título personal cuando lo que hay es una representación de las comunidades. Y las personas, hace poco se supo que hay personas pidiendo trabajo en la mina. ¿Señor no tiene capacidad para dar de trabajo a todas las personas o por qué existe esa conflictividad? Mira, muy buena, muy buena pregunta. Y tú lo dices como prensa comunitaria, es importante que tú lo digas. En el store nunca ha existido un bloqueo de una comunidad legítimamente reconocida. Que diga, no queremos a la mina. No ha existido. Lo que ha existido son bloqueos para pedir más empleo. Te quiero comentar que se hizo una primera inversión en la primera fase de más de 670 millones. Se pagan los impuestos a Guatemala, más de 500 millones desde que empezó a operar la minería. Desde el 2012 hasta el 2019 y se generan las regalías para todo un pueblo. Y eso va generando espacios. Ahora, ¿qué va a pasar con esa suspensión? ¿Qué vamos a hacer con los 3 mil plazas que ya no hay? Eso es lo que nos preocupa. En cuestión de los impuestos es un poco complicado, digamos. Porque existen los registros que ustedes dan, que son 500 millones. Pero, por ejemplo, la SAT, que las minas no pagan por su oliva. O sea, ¿en qué concepto de qué impuestos son los que se pueden? Tú puedes abocarte al azar. Ellos tendrán la información. Es una información pública que ellos te la pueden dar para que tú tengas claros los datos. Pero, digamos, ¿en qué tipo de impuestos son los que pagan? Todos los impuestos que ordena la ley. La compañía está enmarcada en todo lo que ordena la ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Se va a ustedes. Se va a ustedes.